Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar un maquillaje fresco, natural, bonito para el día, así como que te levantas con ganas de maquillarte y quieres salir bonita y pues, ya sabes. Esas cosas que solo a las mujeres nos da, que un día no queremos ponernos nada en la cara y otro día queremos ponernos el maquillaje. Así que si quieres saber cómo dice este maquillaje, sigue viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Comenten abajo que les pareció Y suscríbanse si aún no lo han hecho En la quinta de información te voy a dejar todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Y en Facebook me des like Y quiero mandarle un saludito a Ilian Díaz Y gracias a todos ustedes por ver mis videos Y apoyarme y comentarme y dar me gusta Y todas esas cosas Nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Gracias!